Brindarles un mejor futuro a niños como Kiara, Christopher, Jenny y Fabricio sobre la base de una educación de calidad es el fin de Aliados por la Educación, estrategia del Ministerio de Educación que fomenta la articulación con las empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y agencias de cooperación internacional para desarrollar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades educativas. Es importante que las empresas privadas inviertan en la educación porque los niños que tienen educación van a ser mejores ciudadanos para el Perú. Un país que se preocupa por la educación, que mejora, crea una fuerza laboral mucho más eficiente, mucho más productiva, que es muy importante en el mundo competitivo actual. Las empresas pueden contribuir a la mejora de la gestión educativa en el ámbito público de muchas maneras. A través del cierre de brechas en temas de infraestructura, el mejoramiento en la calidad de los aprendizajes, el acceso de los chicos, de los estudiantes a plataformas, a materiales educativos, el fortalecimiento de las capacidades de los especialistas, de los directores, de las DRE, de las UGELES, de los colegios, de nuestros docentes. Es importante la articulación de los proyectos de iniciativa privada con el Minedu porque estos proyectos van a permitir identificar algunas brechas que existen y generar un impacto mayor en beneficio de la sociedad, en este caso particularmente de las familias y los estudiantes. Las empresas se interesan de manera especial en proyectos educativos porque la educación es la base del desarrollo, es la base del desarrollo económico y social de un país y en este caso es muy importante apostar por los niños que son el futuro de nuestro país. Hoy hemos encontrado un Minedu que nos puede dar garantía de que tiene la información y la capacidad de organizarse para poder brindarnos todas las facilidades para articular, para básicamente ser un articulador entre esas oportunidades, sector privado y sociedad. Estamos trabajando mucho con Pro Inversión y el Ministerio de Economía y Finanzas para poder facilitar, simplificar y generar confianza para que esta contribución que quieren hacer tenga pues el compromiso del Estado. Los aliados Pro Educación están apostando principalmente por la formación docente. Eso para nosotros es muy importante porque están desarrollando competencias, nos están ayudando a que los docentes sean mejores profesionales. Hemos recibido capacitaciones que considero yo que han sido de buena calidad. Esto nos ha servido para ponernos al día y sobre todo usar la tecnología como parte de nuestro quehacer en la educación. Esto nos permite que los aprendizajes que reciben los estudiantes sean de mejor calidad. Los profesores están capacitados, se tienen mejores equipos, se tiene una biblioteca implementada. Es decir que la institución mejora en gran sentido con la presencia de aliados por la educación. Los docentes son los actores más importantes en la formación de una nueva generación que el país necesita y requiere. Cada vez más empresas privadas están teniendo como eje de su responsabilidad social la educación. Creo que en los últimos años eso ha avanzado bastante, pero todavía falta avanzar mucho más. Necesitamos que más empresas se jueguen por la educación, que se pongan la camiseta de la educación y que nos ayuden a seguir avanzando. Sin dudar le diría que invierta en educación porque educación es eso, es invertir en los niños, invertir en su desarrollo y en el progreso del país. Es la clave. Muchas gracias porque nosotros aquí estamos aprendiendo mucho. Por eso es que las empresas deberíamos cooperar a que el país crezca, porque mientras el país crece todos, todos ganamos, nadie pierde. Que al igual como recibimos nosotros también necesitan otros colegios recibir a nivel nacional el apoyo de la empresa privada. El Ministerio de Educación, MINEDU, busca priorizar proyectos educativos sostenibles, de gran impacto, basándonos en una relación de largo aliento con organizaciones comprometidas con el desarrollo del país. Todos están invitados a ser aliados por la educación. Gracias. 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 Gracias, aliados por la educación. ¡Gracias!